Son varios los rumores que rondan en este momento a Ernesto de Alesio, pues mucho se ha presumido que el cantante está al borde del divorcio con Charito, luego de que fuera descubierto cometiendo una infidelidad, cuestión que ha indignado no solo a los medios de comunicación, sino a los internautas. Luego de que Ernesto de Alesio saliera de Masterchef por no cumplir las expectativas de los jueces del reality, el cantante no dudó en presumir a su familia y sobre todo su matrimonio con Charito en redes sociales, como comúnmente lo hace. Sin embargo, en los últimos días se ha rumorado que la pareja de esposos está al borde del divorcio debido a una supuesta infidelidad por parte del hijo de Lupita de Alesio. La pareja entre Ernesto de Alesio y Charito han demostrado a través de su matrimonio que el amor aún existe, pues se han convertido en un dúo que se mantiene al pie del cañón en la relación. Y es que cabe mencionar que la nuera de Lupita de Alesio siempre ha salido a defender a su esposo de cualquier controversia. Otras de las cuestiones para muchos es digno de admiración es que Ernesto de Alesio conoció a Charito cuando ésta tenía 38 años y ya contaba con un hijo, niño que adoptó el cantante como si fuera suyo y lo ha llenado de privilegios y de amor incondicional. Es por eso que para muchos le extrañó este rumor de un divorcio y sobre todo de una infidelidad. Luego de los miles de rumores que se han difundido en redes sociales sobre un posible divorcio entre Ernesto de Alesio y Charito, la nuera de Lupita de Alesio salió a darle la cara a través de redes sociales aclarando que se encontraban en una crisis matrimonial juntos, aclarando que van a salir de ésta, pidiendo a todos los usuarios de internet que dejaran de enaltecer el tema de una presunta infidelidad por parte del cantante. La esposa de Ernesto de Alesio finalizó diciendo que dejará de hablar del tema ya que es una cuestión que solo les incumbe a ellos dos como pareja y a sus hijos, por lo que no les importa lo que digan los demás. Dichas declaraciones las dio a través de historias de Instagram en donde adjuntó una foto de su esposo y ella comiendo en un restaurante.